No sé, no sé por qué te quiero, te amo, te amo, te amo, por tu amor, te entrego en mi corazón. Te quiero, te amo, te amo, por tu amor, te entrego en mi corazón. Te quiero, te amo, 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!